Ok, voy a compartir pantalla entonces y esto sería así. Me voy entonces a mi primera presentación, son dos presentaciones pequeñas que tienen que ver con lo que es el reconocimiento de patrones, la selección de características y esto es el capítulo 3. Bien, entonces lo primero es decirles por qué es importante hacer la selección de características y aquí les voy a dar cinco razones, si quieren las anotan por ahí porque voy a cubrir cada una de ellas a continuación. La primera es para evitar las características que no son discriminativas, voy a hacer un ejemplo de cada una de estas cosas, o sea no sacar características que no sirvan, eso es lo que dice el paso 1. El segundo es para evitar características que estén correlacionadas, si tenemos dos características que miden exactamente lo mismo, o sea que están muy correlacionadas, quedarnos solo con una de ellas en caso de que sea discriminativa. La tercera razón es para simplificar lo que es el clasificador, todo lo que es testing, si tenemos muchas características vamos a hacer un clasificador que sea computacionalmente más pesado, es mejor trabajar con menos características, hacemos la tarea más simple. Lo otro es para evitar falsas correlaciones y esto es bastante peligroso, podemos sacar características que estén correlacionadas con el resultado que queremos pero que es una falsa correlación, vamos a ver ejemplos de eso. Y lo último es para evitar algo que se llama la maldición de la dimensionalidad, ya, ojo porque este tema es bastante interesante. Voy a empezar con un ejemplo, vamos a tener acá un ejemplo de clasificación de monedas y aquí hay dos monedas chilenas, la de 100 pesos, es la que está en la zona de arriba, la moneda A, y la de 500 pesos que es la que está en la parte de abajo, que es la moneda B. Entonces, ¿qué características sacar para hacer un reconocimiento automático entre estas dos monedas, la de 100 y la de 500 pesos? Entonces vamos a empezar con la primera razón, ¿por qué es importante hacer selección de características? La número uno había dicho que era para evitar características que no sean discriminativas. En este caso, podríamos pensar que si sacamos el tono de gris promedio de cada moneda, nos vamos a dar cuenta que esa característica no discrimina bien, ¿ya? Aquí podríamos entrar en discusión para este tipo de imágenes, si funciona o no funciona, pero estas monedas, su tono de gris promedio debería ser bastante similar, si es una moneda de 100 pesos o de 500 pesos, entonces es bueno saber que hay características que no nos van a discriminar bien, no separan bien entre las clases, entonces es mejor no sacarlas, no pasárselas al clasificador. Entonces a la hora de seleccionar características, nos vamos a dar cuenta que en este ejemplo, si hubiésemos sacado el tono de gris promedio, la vamos a eliminar porque no está haciendo bien la separación entre las clases. Vamos con el segundo argumento, la segunda razón, es para evitar características que estén correlacionadas. Volvemos a este ejemplo, y si yo saco el área y también saco el diámetro, nos vamos a dar cuenta que esas dos features están correlacionadas. En este caso, no linealmente, sino que cuadráticamente, pero están correlacionadas. Crece una, crece el diámetro, crece el área. Las monedas de 100 pesos tienen diámetro pequeño, área pequeña. Las monedas de 500 pesos tienen diámetro pequeño, área pequeña. Entonces acá no es conveniente sacar las dos, bastaría con sacar solo una de ellas. Aquí yo escogí el área, pero bien podría haber escogido el diámetro. Características buenas que estén correlacionadas, o sea, buenas que separen bien y que estén correlacionadas, es mejor quedarse solo con una de ellas. ¿Ya? Esa es la segunda razón. La tercera razón es para simplificar lo que es la clasificación, lo que es el estado, lo que viene después, que es el testing. Si yo les digo acá que saquemos área y que también saquemos todos los momentos de Hull, todos los momentos de Flusser, vamos a tener un clasificador con una sola característica para el primer caso y el otro es como con 7 más 4, es como con 11 características. El entrenamiento es más complicado en el segundo caso, los resultados van a ser probablemente muy similares y es mejor trabajar con cosas simples que funcionen bien que con cosas complejas. Entonces, esta es la tercera razón. La cuarta razón es para evitar falsas correlaciones. Acá podríamos decir que vamos a sacar la ubicación. ¿Ya? La ubicación de la moneda y podríamos decir que si sacamos, por ejemplo, espérenme, ups, me he confundido. Si sacamos, aquí voy a establecer una variable que la voy a llamar la variable X. ¿Ya? Entonces podemos sacar la variable X, que es el centro de masa de cada una de estas monedas y podemos decir if X menor que, no sé, si esto por ejemplo es, si esto acá es un umbral. ¿Ya? Si X es menor que el umbral, vamos a decir que son las monedas de la clase A y si X es mayor que el umbral, vamos a decir que es la clase B. En este ejemplo, el accuracy sería 100%, pero eso es una falsa correlación. ¿Ya? Aquí, por casualidad, las monedas estaban, las de 500 pesos estaban abajo y las de 100 pesos estaban arriba. El algoritmo de selección, el algoritmo de clasificación, no se va a dar cuenta de que esta es una falsa correlación. Esto es tarea de ustedes. ¿Ya? Ustedes tienen que saber qué características sacar para evitar este tipo de problemas. Y se los digo por experiencia. Yo hice un trabajo en que tenía distintas tortillas mexicanas. Me tocó trabajar con unos mexicanos. Fue un trabajo muy entretenido. Y por casualidad, cuando tomamos las fotos de las tortillas, era una tortilla individual por foto. Cuando tomamos las tortillas de clase A, quedaron un poquito más arriba. Las de clase B, quedaron un poquito más abajo. Y yo, por error, saqué muchas características y entre ellas la ubicación. Y me di cuenta de que estaba obteniendo muy buenos resultados. Y a la hora de ver qué características eran las seleccionadas, me di cuenta que una de las características seleccionadas, nada menos, había sido esta variable. Cuando me di cuenta de eso, tuve que repetir todo el experimento, eliminarla a mano. Esto se elimina a mano, no lo elimina el computador. Se elimina a mano las características que nos podrían entregar una correlación falsa. Así que mucho ojo con este tipo de problemas. En este caso, entonces, no habría que sacar la localización de las monedas porque ahí no está la información de qué tipo de monedas. Y el último es esto que se llama, para evitar la maldición de la dimensionalidad, voy a poner acá un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una sola medición, la medición de una sola característica, en el ejemplo anterior tenía 20 monedas, suponiendo que yo estoy haciendo 20 mediciones, una por cada moneda, en una dimensión, la representación que voy a tener de mi espacio unidimensional es esta. Si yo tuviera dos dimensiones, mis 20 puntos van a estar más o menos ubicados así. Y si yo tuviera 20 puntos en tres dimensiones, sería algo como esto. Entonces, lo que dice la maldición de la dimensionalidad es que cuando la dimensión crece, o sea, sigamos teniendo cada vez más características, el volumen en el espacio, porque estamos haciendo aquí, estamos yendo a las tres dimensiones, podríamos irnos a las cuatro, a las cinco dimensiones, el volumen del espacio crece tan rápidamente que se vuelve vacío. Va a estar muy vacío ese espacio. Ya voy a tener en un espacio de tres dimensiones 20 puntos bastante aislados. Y este problema, se llama Sparsity Problem, conlleva un montón de problemas numéricos, problemas de significancia estadística, problemas de que no vamos a saber muy bien qué está pasando en todo este espacio, sino que en algunos puntos. Y esto se llama la maldición de la dimensionalidad. Hay que tratar de evitar las grandes dimensiones. Entonces, esas vendrían siendo las cinco características, las cinco razones, perdón. Una, evitar sacar características no discriminativas. Dos, evitar las que están correlacionadas. Si son buenas, quedarse solo con una de ellas. Tres, hacer todo el trabajo que viene a continuación más simple, con menos características. Hay que evitar las correlaciones falsas. Y hay que evitar también esto de la maldición de la dimensionalidad. Voy a poner ahora un esquema de qué hace la selección de características. Voy a tener entonces un input que van a ser todas mis características que estoy sacando. Y aquí las estoy guardando en X. Voy a tener N muestras, hacia abajo. Y voy a tener M características en las filas. Y voy a tener un vector D, lo hemos llamado Y también, en que me está diciendo la clasificación ideal de mis muestras. Aquí voy a tener, por ejemplo, la clase 1. Aquí voy a tener la clase 2, etc. Eso es lo que me dice este vector D. O lo hemos llamado Y también. Lo que hace la selección de características es algo bastante fácil de graficar. Escoge P características. Y aquí yo las clono. Hago una copia. Esta columna que está acá, yo la copio acá. Esta de acá, la segunda anaranjada, la copio acá. Y aquí la tercera, la copio acá. En este ejemplo, tengo 10 características y he seleccionado 3. ¿Por qué 3? Ese número es variable. Lo podemos discutir. En algunos casos son más. En algunos casos son menos. Se puede evaluar cuántas hay que sacar. Pero aquí lo que estoy diciendo es que para M características que tenía originalmente mi data, ahora voy a seleccionar solo 3. Y voy a tener en Z mi nueva matriz de características. Se mantiene el número de filas. Varía solamente el número de columnas. Bien, vamos a ver que si yo tuviera solamente una característica, la voy a llamar X, podríamos establecer el histograma de esa característica para la clase 0 en este caso y el histograma para la clase 1. Y podríamos entonces establecer estas funciones de densidad de probabilidad que las hemos visto en la introducción. Y aquí tenemos dos clases que las está separando una característica X. Podríamos, por ejemplo, volver al problema de las monedas y X es el área. Y si el área es mayor que tanto, diríamos que es una moneda. Y si es menor que tanto, es otra moneda. En ese ejemplo es muy fácil. No habría casi traslape. O sea, no habría traslape porque las áreas están completamente separadas. En el caso de las mandarinas y naranjas que lo vimos, había cierto traslape y el traslape es algo con lo que hay que vivir en este tipo de problemas. Bien, esto se establece, los histogramas, yo tengo aquí mis puntos, que son mis mediciones de la variable X para la clase 0, mis puntos para la clase 1 y después yo cuento en cada una de estas porciones cuántos puntos cayeron en cada una de estas regiones. Y ahí esa es la altura de la barra. Así se hacen los histogramas y después esto se suaviza y uno obtiene lo que son las señales un poquito más continuas. Entonces vamos a ver características que tienen una separabilidad mala. Por ejemplo, el tono de gris en las monedas. Podríamos tener características que tienen una separabilidad buena o más o menos y una que sea muy buena. y podríamos establecer un score. Vamos a ver en la siguiente clase una función que me va a entregar un número. Si yo le paso una característica y esta característica distribuye así para las clases, ese número, ese score va a ser bajo. Y ya vamos a ver cómo se calcula. Pero es un número que va a ser bajo. El número va a estar basado, va a estar midiendo qué tan separadas están las clases. O sea, qué tan separadas en este caso están las campanas y qué tan compactas están ellas. Puede ser que estén súper separadas pero que sean unas campanas que sean muy dispersas. ¿Ya? Esa separabilidad no es tan buena en comparación con una que estén igualmente separadas pero cada una de ellas más compactas. Entonces ahí, en este caso, me va a dar un score que es esta función que yo estoy evaluando un score bajo. Aquí me va a dar un score medio y aquí me va a dar un score alto. ¿Ya? Este es un ejemplo que les tengo para una sola característica. ¿Qué pasa con dos características? Podríamos tener la característica X1 y X2 y aquí hay distintas representaciones. Aquí hay una separabilidad que es mala. Aquí está más o menos bien y esta es muy buena. Estas son visualizaciones de... Son distintas visualizaciones de lo mismo. Aquí hay un top view de esto que está acá. Vemos que las dos clases en este caso están sumamente mezcladas. Aquí están más separadas y aquí están sumamente separadas. Y esto también corresponde a estas nubecitas de puntos que a veces hemos visto. En este caso tenemos la clase 0 y la clase 1. La clase 0 son las X azules y la clase 1 son los signos más rojos. Y vemos claramente que aquí tenemos una muy buena separación. La separación entre las clases es grande y más encima cada una de estas clases es compacta. Aquí la separación no es tan grande y hay cierto traslape y aquí hay mucho traslape y más encima están muy dispersas. Lo mismo podríamos establecer acá este score. Tendríamos acá un número a la hora de medir esto que me está dando un número bajo, un número medio y un número alto. Si yo tengo dos características y aplico un score y me da un número bajo y después tengo otras dos características y aplico el score y me da un número alto quiere decir que con esa segunda combinación voy a obtener una mejor clasificación. Eso es la parte de introducción y aquí hay algo que ustedes tienen que hacer manualmente. Esto si se lo dejan al computador pueden obtener falsas correlaciones. Si los objetos en una imagen que ustedes quieren clasificar pueden estar en cualquier parte entonces las características deben ser invariantes a la traslación. El ejemplo de las monedas yo no puedo sacar la localización de la moneda porque la moneda tiene que ser invariante a la traslación. Si yo tengo una moneda que está arriba o abajo yo tendría que saber cómo clasificarla. Después si da lo mismo la orientación que tiene el objeto entonces tienen que ser características invariantes a la rotación. Esto es sumamente importante porque muchas veces uno saca por ejemplo el LVP del de 59 elementos que sabemos que es variante a la rotación y lo estamos haciendo para un problema que puede tener cualquier ubicación. Al final si clasifica bien con el LVP va a ser algo de casualidad no de causalidad. Después si los objetos pueden ser de cualquier tamaño aquí es importante que ustedes saquen características que sean invariantes a la escala. El caso de por ejemplo si ustedes tenían el caso de detección de personas que vimos en una de las clases la persona puede estar más lejos o más cerca hay un problema de perspectiva ahí el número de pixeles de la persona puede variar entonces las características que tenemos que sacar tienen que ser invariantes a la escala y eso es algo que tienen que pensarlo ustedes cuando estén diseñando. Bien preguntas de esto les doy la palabra por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta Sí Lucas ¿Me escuchas Brufe? Sí hoy día tengo el volumen arriba así que te escucho perfectamente Tengo una duda que cuando uno extrae características y cuando tengo todas y resulta que la mayoría me topan como que no puedo encontrar características que distinguen bien hablando de los histogramas no me resulta que uno esté ¿hay alguna forma como alguna fórmula ponderando características o algo que me sirva para poder clasificar bien? Tú dices que todo te está quedando como esto que estoy marcando con el mouse ¿verdad? ¿o todo te está quedando más como el del medio no tan mal sino como el del medio ya pudieras sí es posible que cuando tú y eso lo vimos conceptualmente en el problema de las naranjas y mandarinas que habíamos dicho que el área tenía más o menos este problema había cierto traslape pero cuando le poníamos una segunda variable que era el color ¿ya? estas son si tú pensas que esta es una sola característica son campanas de Gauss que tú estás viendo como por acá si tú le pones una segunda característica aparece una nueva dimensión y es posible que las campanas de Gauss estén más separadas ¿ya? o sea a la hora de agregarle una nueva característica vas a obtener una mejor separabilidad y eso te lo hace el algoritmo de selección a la hora de escoger va buscando combinaciones que logren hacer eso pero ahí está como ponderando en este caso el color de la mandarina por un factor mucho mayor que el del área lo que hace que sea más importante el color no no está diciendo cuál es más importante sino que está diciendo que tu clasificador va a trabajar con dos características va a tener que tomar las decisiones con esos dos valores no le está dando más importancia a una sino que le está incluyendo más información y pudiera ser que tengas que ingresar una tercera característica ¿ya? como por ejemplo número de puntitos negros que tiene la piel alguna cosa de la textura suponiendo que la mandarina tenga menos puntitos negros que la naranja o vice versa no tengo idea pero ahí le estás incorporando una nueva información no las estás ponderando sino que las estás incluyendo ok había otra mano levantada o no Benjamín tú habías levantado la mano ya no ok ya estamos entonces ahora les quiero explicar rápidamente lo que es si Antonia que me quedó una duda de la función score que depende del ancho de las opciones y de la ubicación cómo funciona internamente como es relativa entre las funciones que estoy analizando o es con umbrales la próxima clase lo vamos a ver en detalle ahora solamente y también lo vas a necesitar para el ejercicio que vamos a hacer ahora el score tómalo como una función que hace eso que te va a entregar un número grande si se para bien y un número bajo si se para mal pero el detalle lo vamos a ver en la próxima clase hay matrices de covarianza hay determinantes hay un poquito de complejidad no tanto pero no quise meterlo en esta clase ok ok ya gracias cristian profesor buen día que una variable tenga buena separabilidad implica directamente que es una buena característica o hay que tener más cosas en consideración indica que es una buena característica la prueba de fuego te la hace el testing o sea tú aquí separas encuentras algunas que dices estas son características buenas pero al final tú tienes que probarlas entrenando y probando en tu nuevo set de datos ya que eso esa es como la metodología vale gracias ok bien entonces voy a pasar a lo que es el primer método que es lo que es la búsqueda exhaustiva y la búsqueda exhaustiva la van a usar ahora en el ejercicio y por eso se las quiero explicar y aquí insisto voy a usar una función score que me el que me va a ¿cómo se llama? me va a dar un número grande si separa bien y un número bajo si separa mal entre más grande el número quiere decir que mejor es la separabilidad tengo entonces lo que es la búsqueda exhaustiva y voy a hacer un ejemplo de nueve características y voy a seleccionar tres de ellas entonces yo tengo acá este ejemplo que tiene nueve características y voy a seleccionar tres de ellas esta es mi matriz X que es la original y esta es la Z que es la seleccionada y tengo que evaluar todas las combinaciones posibles uno dos tres uno dos cuatro uno dos cinco uno etc todas 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 las combinaciones posibles este cómputo es pesado pero para nueve características si yo quiero extraer solo tres me da solamente ochenta y cuatro lo cual es un número manejable si ustedes estuvieran acá por ejemplo mil características y quieren escoger veinte las aseguro que podrían estar hasta fin de año haciendo evaluaciones ya este método que vamos a ver hoy día es solamente si estamos trabajando con números bajos ya en que la combinatoria me va a dar un número que lo puede manejar el computador en un par de minutos bien ¿cómo funciona esto? si aquí hay un ejemplo si m fuera veinte o sea si yo tengo veinte características y quiero seleccionar tres serían mil ciento cuarenta combinaciones ok voy a tener entonces una función score que su output es una variable que la he llamado j y voy a evaluar uno dos tres score j es igual al j máximo y ahí cada vez que yo encuentre un j máximo yo voy a ir actualizando y tengo que hacerlo con todo ¿ya? entonces aquí es todas las combinaciones atención que en esta repetición que yo les he estado haciendo ojo empieza uno dos tres espérense uno dos tres uno dos cuatro uno dos cinco uno dos seis siete ocho nueve y después aquí viene uno tres cuatro etcétera aquí no voy a tener nunca la combinación uno dos uno ¿ya? no voy a repetir la columna y lo otro si he evaluado uno dos tres no tengo que evaluar uno tres dos ¿ya? porque el orden del cómo saco las columnas no va a modificar el score ¿ya? aquí la ubicación de cuál es la primera y cuál es la segunda da exactamente lo mismo entonces por eso a la hora de evaluar las combinaciones tengo que tener mucho cuidado en no evaluar de más ¿ya? no evaluar repetidas uno uno dos nunca lo voy a evaluar y no evaluar algo que ya evalué uno dos tres si lo evalué no tengo que evaluar uno tres dos ¿ya? entonces aquí viene el algoritmo y un algoritmo muy parecido es el que van a hacer en el ejercicio de ahora después les doy la palabra chicos este es un algoritmo para seleccionar tres características de nueve empiezo con inicializando el score máximo en cero y voy a hacer el I1 que es la primera característica desde desde uno hasta siete ¿ya? no hasta nueve sino que hasta siete atención acá porque la última combinación que voy a evaluar es la siete ocho nueve entonces la la variable I1 va desde uno hasta siete la variable I2 como no voy a repetir tengo que empezar desde el número siguiente desde I más uno hasta ocho y la variable tres empieza aquí hay un perdón aquí me faltó un I2 empieza ya I2 más uno disculpen ¿ya? I2 más uno hasta nueve entonces aquí yo tengo mis tres índices mis tres columnas que yo voy a almacenar en xcel le evalúo el score a xcel y veo si uy aquí está todo mal lo hice muy rápido parece aquí evalúo si el score es mayor que el score máximo ¿ya? discúlpenme y ahí entonces estaría esto y ahí entonces evalúo todas las combinaciones y me quedo al final el output son los índices seleccionados les pido por favor que le tomen un pantallazo a esto porque esto lo van a usar en el ejercicio que vamos a hacer hoy día ¿ya? en el ejercicio que vamos a hacer hoy día son diez características y ustedes van a escoger cinco de ellas ¿ya? entonces van a usar un algoritmo como este que está acá existen versiones mejoradas de este algoritmo que podrían ser como este que está acá en que hay una función que me entrega todas las combinaciones ¿ya? en Python se llama esta función que está acá en Matlab se llama esta función que está acá y que ustedes les entrega todas las combinaciones y ahí ustedes van evaluando todas las combinaciones y van escogiendo quien maximiza el score lo que hay que hacer es escoger las en este caso las P características que maximizan esta función de score y eso conlleva una serie de evaluaciones ahora sí les doy la palabra en el algoritmo anterior ahí se ahí también se están considerando como las repeticiones o eso como que está manejado eso aquí no hay repeticiones o sea porque ojo cuando tú empiezas con I igual a uno y uno igual a uno entonces el I dos no empieza con uno sino que empieza con dos toda la razón ya y después este llega hasta siete porque la última combinación es siete ocho nueve no llega hasta nueve ya entonces está 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 considerado eso Cristian tienes la mano levantada no sé si se te había quedado levantado o no sí se me había quedado levantado ok más preguntas no entonces nos vamos a lo que es el ejercicio entonces en el ejercicio lo que vamos a ver es un ejercicio de un problema de perdón de reconocimiento de imágenes que tienen son radiografías de filetes de salmón y algunas son parches son pequeños parches de cien por cien y algunos de estos parches tienen el filete con espinas y otros lo tienen sin espinas entonces ustedes tienen que trabajar en cómo sería la clasificación de estas dos clases voy a entrar ahora a lo que es el problema para que lo podamos ver esto está en la clase de hoy selección búsqueda exhaustiva y es este que está acá entonces ahí está cargando el y la metodología es bastante parecida y aquí pueden ustedes visualizar lo que son las imágenes estas vendrían siendo con espinas son imágenes de cien por cien píxeles y aquí ustedes ven las espinas ya estas son imágenes con espinas y me vuelvo a las imágenes sin espinas esto vendría solamente esto es solo el músculo aquí hay partes del filete de salmón que no tienen músculo esto lo hemos utilizado en la industria salmonera en la parte de control de calidad entonces son seiscientas ochenta imágenes trescientas cuarenta por clase y son de cien por cien es un problema pequeño ya para que lo puedan ejecutar rápidamente entonces van a ejecutar la primera parte no ingresan nada solamente ejecutan y al final ponen sus datos cargan la base de datos aquí van llenando son pasos muy parecidos al anterior aquí tienen que poner el número de clases el número de imágenes por clase y van a utilizar acá atención un LBP que no es el de cincuenta y nueve es el LBP que es invariante a la rotación ya está explicado acá este es el comando que deben usar tienen que poner aquí uniform ya y una sola partición A y B vale uno y este entrega un feature por cada partición de diez características entonces atención con eso tienen que actualizar acá lo primero que van a hacer es hacer la clasificación aquí también usando un KNN esto es como lo hacíamos en las clases anteriores con todas las features cómo les va a cómo clasifica esto con diez features ya y van a obtener acá un resultado y después viene la selección la pregunta cuatro es la más complicada todo lo que está arriba lo tendrían que poder hacer rápido porque es muy muy parecido es igual a lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores en la búsqueda exhaustiva que van a buscar cinco características aquí son en total doscientas cincuenta y dos combinaciones léanse bien esto está muy bien explicado y aquí está cómo se usa la función que calcula el score que es un discriminante de feature se llama jfeature esa función y vendría la explicación de cómo se hace cómo se usa esta función es muy es muy fácil es esta partecita que está acá score es igual a jfeature y aquí viene la matriz de las características y aquí viene el vector de la clasificación ya léanse bien esto que es la parte más complicada y la ejecución para no hacer que el computador trabaje mucho en la ejecución del algoritmo se aborta si se intenta evaluar la función feature más de 252 veces ojo aquí la combinatoria les tiene que dar 252 veces y aquí hay un break ya aquí hay un break que está por acá si p es mayor que 252 esto va a interrumpirse ustedes tienen que rellenar acá cómo serían estas funciones cómo sería la selección acá y cómo sería el score esta es la parte más complicada y necesitan hacer un poquito tienen que pensarlo un poquito leyendo lo que está acá y cualquier duda me preguntan para eso estoy acá luego seleccionan las características y después clasifican y se van a dar cuenta que con las características seleccionadas van a aumentar en un 5% lo que es el accuracy y eso es todo ya entonces no sé si hay preguntas ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no para ir formando los grupos y como siempre digo sí, dime yo tengo una pregunta que estoy revisando un poco el código en la mañana y no me queda muy claro qué era el D que había que poner al hacer la como calcular el score el D es la Y el D tiene que ver con el espérate el D es esto que está acá te lo voy a mostrar en tiro son los labels tú en el ejercicio tienes una variable X que son tus características y tienes una variable Y que te dice 0 o 1 te está diciendo a qué clase pertenece entonces ese vector tú se lo tienes que pasar a la función feature porque la función feature lo que hace es que va a agarrar todas las muestras de una clase para eso necesita el vector de los labels y la va a analizar y después va a analizar todas las features todas las muestras de la otra clase y ahí va a empezar a calcular los cómo se llama qué tan compactos son y qué tan alejados están ¿sí? ¿ahí te queda más claro? Sí, perfecto Jorge Hola profe buenos días buenos días consulta yo estuve haciendo el ejercicio en la mañana y en la parte de J Fischer en la descripción del I1 del I2 salía de 0 a 9 pero ahora salen otros números sí, sí, sí me di cuenta al final que ahí tuve un problema y no llega hasta 9 ahí tienes que corregirlo así si quieres le sacas un un pantallazo esto esto que está acá a las 9 de la mañana era todos llegaban hasta 9 ¿ya? y a las 10 lo cambié porque me di cuenta que había un error así que te pido disculpas lo correcto es que vaya el I1 hasta 5 el otro hasta 6 el otro hasta 7 el otro hasta 8 y el otro hasta 9 ¿ya? para que lo corrijas pero si funcionó con los valores anteriores al cambio a la hora no funcionaría lo que pasa es que si le pones que lo haga hasta 9 el for en Python se va a dar cuenta que ¿cómo se llama? que el claro si el I1 tú lo haces llegar hasta 9 cuando tú le haces el I2 y le dice que empiece en 10 y que lo haga de 10 hasta 9 el for no lo hace ¿te das cuenta? el for ahí solito se se regula no sé si pero cámbialo es más elegante es más formal que lo hagas hasta 5 6 7 8 9 si lo dejas con 9 igual te va a evaluar 252 opciones pero no es lo correcto es mejor que lo hagas así como te estoy diciendo ¿ok? gracias ok ¿hay más preguntas? en este mismo caso Domingo si uno ya subió el archivo ¿hay que cancelarlo y volver a hacerlo? no no déjalo así no porque el resultado te está dando a más que si lo hiciste ya y pasaste por todos los checks que te hace y te sale que está bien déjalo así perfecto ok no te preocupes bien voy a ¿cómo se llama? dejar esto acá y dejo de grabar